¿Qué es la incorporación, el arribo de las TIC a la escuela especial? La incorporación, el arribo de las TIC a la escuela especial implica un aprendizaje y un desafío en muchísimos niveles. Por ahí uno lo que primero tiende a pensar es que el desafío es netamente pedagógico y en realidad el desafío es transversalmente institucional porque implica transformar la forma en que uno piensa, los procesos de enseñanza fundamentalmente pero también los procesos de aprendizaje porque implica pensar de que la escuela debe generar ciertos circuitos que tienen que ver con prepararse para la llegada de un material al que hay que hacerle no solo un lugar físico sino un lugar en términos de tiempo un lugar en términos de personal dedicado a eso un lugar en términos de sentarse a estudiar, a ver cómo sucede esto en otros lugares y el espacio que genera un laboratorio, probar qué es lo que va sucediendo con esto. Por lo tanto creo que de algún modo el cambio tiene que ver con, o el efecto por ahí más, el que se observó más inmediatamente con una repercusión en muchos niveles, en los niveles jerárquicos desde los directivos, el equipo técnico, los profesores, los maestros, los chicos sin dudas, las familias comenzamos a ver, bueno, qué es esto de incorporar las TIC a la escuela, digamos es tan solo prender una máquina en el aula o tiene que ver con un montón de otras cuestiones legales, procedimentales, sin duda actitudinales es decir, a ver cómo nos vinculamos con esto, qué nos genera creo que en ese sentido un antes está marcado para mí ya hace como mucho tiempo pero porque han sido muchas las experiencias pero por un chico principalmente aburrido y como con demasiadas ganas de no estar en el dispositivo pedagógico tradicional y la llegada de las TIC de algún modo yo no sé si logra por sí misma creo que no no logra por sí misma transformar el aprendizaje es decir, siempre decimos las TIC en sí mismas no garantizan que el chico aprenda es necesario que haya ahí un un partener de la situación que sostenga el aprendizaje pero empezamos a ver indicadores que marcan la posibilidad de transformación un indicador la asistencia un indicador la aproximación de los padres de la familia lo cual digamos uno de entrada incluso nos veíamos como perturbados decir, bueno qué pasó con esto de la llegada de las TIC pero que en realidad fuese el efecto digamos la aproximación de la familia el interés sin duda porque en el caso del programa Conectar Igualdad como uno de los programas que incorporan las tecnologías a la escuela trae un objeto que es un objeto de valor sabemos que la tecnología hoy en día implica un objeto de valor más allá de lo que con ella podemos hacer entonces bueno se genera ahí una cuestión de importancia de ver cuándo la vamos a tener y qué podemos hacer y las funciones y demás pero digo trae de por sí un efecto como expansivo de chicos que empiezan a estar más motivados a qué bueno vamos a ver se va a repartir eso digamos y creo que cada aula cada espacio va a tener como su experiencia propia en eso pero chicos que empiezan a estar más motivados digamos al aprendizaje al ver qué podemos hacer sin duda lo lúdico también lo lúdico es un enganche fundamental con las tecnologías porque verdaderamente bueno principalmente la infancia está ligada a lo lúdico por lo tanto no sería algo atípico pensar que es necesario que los chicos puedan divertirse con las tecnologías pero digo incluso para el dispositivo de aprendizaje y de enseñanza comienza a haber como mucho más interés entonces si pudiera marcar como un antes y un después de la llegada de las TIC por un lado eso esa resonancia en toda la institución y en la comunidad educativa y por otro lado eso digamos de chicos que quizá no estaban tan presentes física o en otros aspectos también en el aula como que comienzan a estar atentos a algo ese club como que sesa en la edición el centro de las TIC se sugeren